que tal señores pescadores pues nos encontramos una vez más aquí en este lago hoy vamos a cumplir el reto del compa daniele que se ganó la rifa de mi canal sorteo el me retó que yo hiciera algo que pescar un bastón algo y pues hoy vamos a pescar un vas con un encendedor vamos a ver si podemos capturar un vas con un encendedor vamos a darle y esperemos tener suerte y vamos a buscar las bobinas aquí saludos y ahorita nos vemos ahí está señores el anzuelo vamos a ponerle el encendedor ya le tiramos tenemos un anzuelo vacío sin gas para no contagiar el agua lo que vamos a hacer esperemos tener buena suerte aquí está el encendedor lo vamos a meter por aquí ahí está así es como va a quedar señores vamos a lanzarlo al agua y vamos a ver que nos podemos traer miren ahí está vamos a lanzarlo esperemos podernos traer algo señores yo sé que a lo mejor va a costar mucho trabajo que se me pegue un vas pero voy a tratar voy a tratar de intentarlo tratar y tratar y si parece un lur eh señores parece un lur esperemos si se nos pegue algo ahí está vamos a seguir tratando de intentar mucha hierba pero lo limpiamos y sigue ahí sigue el encendedor vamos a darle otro esperamos que caiga el agua lo recogemos nos lo traemos despacito volvemos a tirar vamos a limpiarlo y seguir intentando vamos a intentar en esta área si no podemos capturar nada en esta área ahorita le vamos a dar por allá pero esperemos tener buena suerte reto también ahí está miren señores acaba de brincar uno ahí acaba de brincar uno ahí ahí andan ahí andan señores con poquita suerte y se me pega uno ahí está vamos a tirarlo donde brincó el vas ahí brincó queremos tener buena suerte y seguir intentando no se quiere pegar señores pero aquí seguimos con el encendedor tuve una picada pero nada más ahí está vamos a darle fíjate para allá para el agua y si se ve como un pinche ilurro se mueve un perro rápido wey esta es una wey pero 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 ahí está señores el reto está grande no manches vey vey cuándose la caña hijo de eso de chivada cumplido el reto señores pescadores su compa many fishing no manches vey en la mera orillita casi wey apenas me vine para acá pura hierba pura hierba pura hierba no que hierba aquí está señores cumpliendo el reto no manches yo lo puedo creer ahí está compa daniel con el encendedor esto si es un reto señores pescadores viene bien ensartado ahí está ahí está ahí está bonita va señores este es un reto señores cumplido su compa many fishing saludos ahí está vamos a dejarla ir primero que nada foto foto con el encendedor porque esto si fue un reto señores ahí está ahí está ahí está la liberación vamos a dejarla ir se fue señores saludos seguimos en contacto si nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo